Isabel, muy buenas noches. Los derechos políticos plenos de los migrantes fue una lucha que llevó muchos años, originada desde el propio esfuerzo de la comunidad migrante mexicana. Desde su implementación en junio de 2005, existen tres experiencias en donde se registra el voto ya de la comunidad migrante mexicana, principalmente por la vía postal. En las elecciones de 2006 fue el primer ejercicio, en donde se recibieron poco más de los 32 mil votos. Se incrementó para las elecciones del 2012, donde se recibieron aproximadamente sobre los 40 mil votos. Y se incrementó también para el 2018. En esas elecciones se recibieron cerca de los 98 mil votos del extranjero, principalmente desde los Estados Unidos. Ahora bien, la difusión y los recursos fueron muchos que se emplearon para fomentar esta participación, pero fue muy escasa. Esto llevó a que el Instituto Nacional Electoral, el INE, buscará diferentes alternativas para poder crear este voto desde el extranjero. Así se hizo un sistema electrónico que de implementarse permitirá el voto electrónico de la gran comunidad migrante mexicana en el exterior. En recientes días, la UNAM avaló mediante una auditoría la funcionalidad y estructura de este sistema que creó el INE, en cuanto a que efectivamente cumple con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Faltan aún protocolos, pero de aprobarse por el Consejo General del INE, se volverá una realidad y permitirá en las próximas elecciones del 2021 que los migrantes puedan votar de forma electrónica, principalmente en las elecciones que se van a realizar en algunas entidades del país, como es Baja California Sur, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro y la Ciudad de México. Isabela, cuídense mucho, seguimos en estos tiempos de COVID. Muy buenas noches.